Es una lanza pero con adornicos, unos martillos, forja y esto el uso, pues lo mismo, ¿no? Golpe en el pecho, pinchar la armadura en las partes que lo lleva, en las axilas, los testículos. Muchas veces también se olvida de que si el caballero no lleva los pies bien protegidos, un golpe en el pie hace mucho, mucho daño y deja al caballero cojo, con lo cual sus ganas de luchar y su movilidad se reducen drásticamente. Esto es un arma también muy hermosa, peligrosa también. En cuanto la compramos, lo primero que estudiamos fue parquet. Hay un vídeo que la testigo, ¿eh? Es cariño, no tonto. Pero sí, eso sucede en la vida real porque tenemos vidas normales y compaginarla con hierros afilados y cosas es un poco complicado, pero lo conseguimos. El escudo. Es verdad que en el siglo XV, los caballeros armados, el escudo lo llevaban en la propia armadura. Era la chapa, era su propio escudo. Durante los primeros años de la Edad Media, el escudo era el arma defensiva por excelencia, con las flechas en combate. Pero sí que es verdad que cuando el caballero no iba tan armado, o era un infante que no tenía dinero para hacer acopio de una armadura, se llevaba el escudo. Estos escudos son reproducciones históricas. Como veis, tiene el agarre, es así, está colchado por dentro. Los escudos normalmente se llevan, nunca se llevan así, se suelen llevar así un poco oblicuos para que te cubran la pierna izquierda, que normalmente la que tienes delante, porque con la derecha la tienes detrás, para siempre para lanzar. Después, esto es el tiracol, que esto se lleva, esta tira de cuero, se lleva colgados para llevar el escudo en viaje cuando vas andando, o para que si vas a caballo, puedas sacar esta mano, tenerla en la rienda, y con el tiracol por el hombro, el escudo se te aguanta. Esto es básico. Hasta que conseguimos saber exactamente cómo eran los escudos por dentro, investigando las fuentes, pues nos costó un poco llegar a hacerlos funcionales. Porque cualquier escudo que compres por ahí es una basura, que lo coges y te duele la mano, se te cae, nada. Se rompen, hay que hacerlos a mano. Están hechos a mano, ¿eh? Es una placa de madera muy fina, y después repetidas capas de tela, unas ocho, tela y cola, tela y cola. Ahora ponemos cola industrial, pero en la edad media, pues en una serie de resinas que se ponían, una serie de resina untada, ponían una capa de tela, que es lo que le da resistencia a la madera, porque la madera acaba partiendo, un hachazo a la madera parte. Y la tela es lo que le da una especie de amortiguador, y por debajo lleva colchado, por detrás. Así que estos escudos tienen ellas, cógelo, un brazalo, aguantan, ¿eh? O sea, llevan combate, alguna vez partimos alguno, pero sí que es verdad que aguantan. Nos pasó como con las espadas, ¿no? Al final acabas aprendiendo a hacer cosas que aguanten. Aguantan, ¿eh? Le he dado fuerte, ves, ha salido un poco la carbonilla, pero aguantan. Y ahí están, son funcionales, los tenemos para no matarnos y para usarlos en combate. Que creo que ya no he explicado todo el elenco de armas, faltan las espadas. Espadas de mano, de una mano, de una mano. Sí, déjame de una mano. Las espadas y el arma por excelencia del caballero, ¿no? Como he dicho, casualmente es el único arma, de las que hay aquí, y de las que existen en la media, evidentemente, que está hecha exclusivamente inventada y ideada para matar. El resto son evoluciones de herramientas agrícolas, de herramientas de gremios, pues una evolución de un hacha, hacha de guerra, una evolución de un martillo, una evolución de una maza. Son todo versiones militares de cosas que ya existían. La espada, ¿no? La espada está única y exclusivamente clara para la guerra. Pero tampoco es una forma más efectiva. Lo que sí que hay que saber es que es un símbolo. En el siglo XII, me retrotraigo 500 años, 300 años, durante el auge de las épocas de cruzada, los caballeros que iban de cruzada gustaban de llevar las espadas con esta forma, con la cruz así recta. Por otros motivos, bueno, evidentemente te protege la mano, la obra te protege la mano, los dedos cuando luchas, y por otra llevas una cruz. Y para ellos era como llevar a Cristo en las manos. La religiosidad en el siglo XII estaba exacerbada con el sentimiento de cruzada, de cristiandad. Entonces, todo este simbolismo era muy importante para los caballeros. Después ya quedó como una cosa funcional y la espada de una mano, tienes que ser Conan para poderla llevar, pesa mucho, es poco manejable. A caballo siempre espadas a una mano, con la otra mano las riendas, lo dicho, vamos cortando. A pie, esta está hecha para usar con escudo. Pero, ¿qué pasó en el siglo XV? Como explicaba antes, cuando las armaduras se desarrollaron y evolucionaron, llevabas el escudo encima, entonces eso te da la oportunidad de poder llevar, aguanta bien la vaina, la oportunidad de llevar espadas más grandes, porque la mano de escudo la tienes libre, ¿y qué haces? No, pues no. Aguantas la espada con dos manos. Es ideal, ¿no? Aguantas la espada con dos manos, o en este caso con una mano y media, como he explicado antes. La espada no se lleva así como un jadico, la biomecánica del cuerpo te frena al golpe, si la coges con una mano y media, la izquierda, en realidad, sobre todo estos dos dedos, estos van sueltos, son los que se encargan de dirigir la espada. Es todo muñeca, todo muñeca, muñeca y antebrazo. Los golpes no son así como un animal, porque fijaos lo que tardo en recuperar de golpe a golpe. Pero en realidad, si los hago con la muñeca, el efecto es el mismo, si yo le voy a la cabeza a la sien, el efecto es el mismo, y es todo giro de muñeca. Aquí, la palanca esta, es la que hace el golpe. Más lo hago claro, la cadera. Pero la base es la muñeca. Estaban muy fuertes de muñeca esta gente. Y es, bueno, el arma por excelencia de los duelos y de los caballeros. Ahora vamos a ver aquí un poquito, un poquito de movimiento, para... Sí, lo vamos a embainar. Para que hagáis esto todavía... Uy, 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 para embainar. Uy, 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 uy. Vale. ¿Quién va a ser los valientes? Los jóvenes. Los jóvenes. Vamos a sacar a los jóvenes, que se muevan un poquito. Van a hacer un combate a espada, semicoreografiado, para no matarse. Porque siempre nos hacemos culpa, siempre acabamos en enfermería, tenemos cicatrices por todos los lados. Pero, como lo hacemos a gusto, pero claro, con los críos que acaban de comulgar y por ahí, pues están muy tiernos y por lo menos hay que darles un poco de... de juego, para que nos duren un poco de cantera. Así que ahora vamos a ver un combate semicoreografiado entre ellos dos. y, bueno, veremos un poco el movimiento de piernas, espadas, y después explicaré un poquito cosas que ellos harán en el combate, y después las desarrollaré un pelín. Chicos, lo queráis. Ahora toca a sol, venga, no pasa nada. Bueno, chicos, cuidado los dedos. Venga, venga, bien, chicos, cuide. Venga, Mario. ¿Eres pequeño todavía o qué? ¿Te puede este tío? Ah, ¿qué vas a hacer? Solo pesa 10 kilos más que tú. Sí. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Te lo ha llegado, eh! ¡Qué fuerte! Tiene 8 años y es un animal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! Bueno, paramos. ¡Oh! El año que viene no poco. El año que viene... La diferencia del peso no me he exagerado mucho, quiero decir, ¿cuánto pesas, Dani? ¿Cuánto? 60. 60, 10 kilos más que Mario. ¿Ves? Y Mario pesa 50. 20 años, sí. Bien. Cuando tenga 3 años más, nos sacará dos cabezas a todos y llevará una animalada de esas. Pero bueno, contentos. Lleva luchando con otros de los 5 años. ¡Crack! ¡Oh! Cosas que hemos visto en el combate. Sí que es verdad, cuando uno lucha, bueno, no he explicado mi espada, es una espada andalusí, una espada sereta. Tiene la guarda diferente por dos motivos. Una porque es bonita, ¿verdad? Sí, en forma lobulada, en forma mitad de hojas. Una espada de caballería, de caballería ligera, como la mayoría de los andalusíes. Pero estas aberturas tienen una misión, una misión muy bonita. Agarrar, agarrar. Si hay un momento en el que las espadas llegamos a cruzarnos, si yo llego aquí, si veis, ¿ves dónde ha acabado su espada? ¿Y aquí qué pasa? Sí que es verdad que él tiene mucha fuerza, pero yo, si controlo desde aquí, desde aquí tenemos la misma fuerza los dos. Pero si yo me vengo aquí, que él tiene que hacer mucha palanca, si yo hago dos fuerzas ahora, si yo con una mano y la muñeca hago así, ¿has visto dónde está él? Listo. Para eso sirve, es complicado de usar, pero está hecha para eso. Es muy bonita, pero todo es funcional. Si hay una espada que sea bonita y no funcional, va a colgar o va a partir la tarta de la boda. Ni eso, porque nosotros en las bodas nuestras usamos estas. Con toda la grasa y todo, como ahora ya no se come la tarta, que es el adorno, pues... Bueno, cosas que hemos visto en el combate. La hacha tiene la misma funcionalidad. La hacha tiene la misma funcionalidad. Sí, sí, el hacha igual. El hacha igual a tres. Esta rebaba de aquí, en un golpe que yo me meto aquí, mira, estoy vendido, me la voy a dar hecha a partir. Con un golpe bueno, todo es... Incluso esto, te lo hemos explicado esto de aquí, sirve para... Esto tiene mucho alcance, pero si te mete alguien cerca, tú puedes soltar el mango, lo coges por aquí y esto lo empleas igual que una dama. Todo, 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 todo tiene funcionalidad. Está diseñado para usarse en combate para hacer maldades. Toda la ingeniería militar, siempre se desarrolla para hacer el máximo daño posible al mínimo coste posible. Lo que es que hemos visto en el combate, cuando dos luchan, a esta distancia, a esta distancia no se puede luchar con espada, además queda horroroso, ¿no? O sea, esto parece el palitroc de Huesca, ¿no? Ahí no se puede luchar. Todo guerrero... Todo guerrero tiene una mesura. La mesura es el espacio que él alcanza. ¿Ves? Aquí se saca nuestras mesuras, quiere decir que los dos podemos tocarnos al menos las espadas. La mesura es el espacio en el que en principio no tiene que entrar el adversario. Es el espacio en el que tú estás seguro y en el que tu espada te hace de protección. Si él, por ejemplo, repasa mi mesura y si yo estoy con la espada baja, la mesura es fantasma. Mi mesura llega hasta aquí, hasta esta manchita más o menos, ¿vale? Pero yo tengo la espada aquí. Yo sé hasta dónde llega mi mesura. Si él entra a partirme la cabeza, si yo levanto, en cuanto entra mi mesura, ¿ves la manchita? En cuanto él entra en mi mesura, ya está adentro. Y antes de que él me dé, pues le da otro obligo. Pero, claro, es un jodido saber dónde tienes la mesura cuando te estás moviendo todo el rato. No es como en el FIFA, ¿no? Que va la mancha detrás del jugador que te mueves y la ves. Ojalá, ¿no? Tú tienes que tener la mente, estar tan entrenado y tan familiarizado con tu espada que tienes que saber perfectamente hasta dónde llega tu mesura para colocarte de tal manera que cuando él te vaya a entrar, pues tan solo levantando la espada y apartándote un poco para que no te dé el tajo, él mismo se mate. Ahí está la calidad de un combatiente. A lo salvaje, pues, bueno, al que más chufle, capador, ¿no? Pero normalmente los duelos son técnica, técnica y técnica. Cosas que hemos visto, ¿no? Golpes que han hecho ellos para defenderse, por ejemplo, de un ataque de arriba a abajo, por ejemplo, si yo lo paro así, a lo peliculero, me voy a partir la espada, la cabeza y media cervida. Así no puedo pararle un golpe así porque viene con mucha violencia y no es un sable enlace ahí. No, esto es irreal, ¿no? Un golpe así se puede evitar de dos maneras. Una, tú bien, el golpe recto, no estando de mal golpe, es una manera básica, pero si por lo que sea tienes una pared que no puedes esquivártela del todo y te la tienes que comer de alguna o de dos paredes, ¿no? Si no te vas para el otro lado. Lo que tienes que hacer es dejar que esa espada deslice, que es lo que hemos visto cuando... que se le da un pulgón de frente. Cuando le entra... Dejar que esa espada deslice y a poder ser, emplear el hostiazo que nos pega él en la espada. Entra. Para que haga de trampolín. Cuando él me pega en la espada... Dale. ¿Veis que se mueve? Pues si yo eso, lo transformo en movimiento circular cuando él me pega y le vas a la contra, él tiene la espada abajo, tú la tienes arriba del cuello y en el cuello no hace falta pegar muy fuerte. Si yo doy dos pasos para adelante ya le estoy cortando la circulación. Carretera cortada. No lleva riego al cerebro. Adiós. Tampoco nos hace falta mucho riego, pero bueno, si no entra nada, pues morimos, ¿no? Más cosas que hemos visto. Los golpes bajos. Para darle un poco de espectacularidad, Mario, que es un graca, pero un brinco, un golpe a la cabeza así agachado, que es muy temerario, porque lo tienes que tener muy calculado. Normalmente los golpes bajos siempre se... Si tú vienes... Bueno, si, si tú vienes a la pierna, lo primero, quitar la pierna, si él me va a la pierna, yo pongo esto aquí, me la fuego, a que él tiene mucha más fuerza, me va a joder la rótula y yo ya no valgo para nada, ¿no? Adiós pierna. Lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es quitar la pierna de ahí, poner la espada, y aquí pues una de dos. Si tú has pegado fuerte, sigue con el golpe. Lo mismo, ¿no? entrar y me voy para casa, ahí se desangra, y yo me voy para casa tranquilamente, envaino la espada y ya está. Todo, todo, todo es técnica con espada, ¿eh? Con armadura y con maza, pues es otro tipo de combate. Más cosas que hemos visto, uno de los golpes más difíciles de evitar, el pinchazo. Los pinchazos son difíciles de evitar. Si van bajos, aún se pueden... al huevo, si van bajos, lo mismo, para un lado, para el otro. Si van bajos, se pueden esquivar. Si van altos, también, a la garganta o la cara, pero siempre quitando la cara por si acaso. La putada cuando van al pecho, al pecho ya es... porque es una zona que... no sabes, ¿eh? muy bien como... normalmente es a donde entran, y con fuerza. Si él entra aquí, pues yo estoy bastante... bastante vendido. maneras de esquivarnos del pecho. Si te quedas quieto, estás fuerte. Si te mueves un pelín, si tú vas al pecho y entras con pegado más entraba antes, aquí, desviar aquí, y aquí ya sí puedes entrar con la daga o con la propia espada. Pero siempre... acompañado del movimiento, porque su fuerza es más que la mía, tiene una espada más grande, y si voy a la contra, si él me pega un golpe así lateral, yo no puedo parar así. así él me va a ganar. Puedo hacer dos cosas, ven con ese golpe de antes, lo que he hecho, ahora cámara lenta, es en vez de pararlo, lo he dejado correr, y cuando él está ahí, que le cuesta recuperar, yo ya vengo, o al costado, o aquí, o si él quería entrar, como hemos hecho, ahora vuelvo a entrar si quieres. Cuando tú entras, yo tengo que volver a entrar. Soy más rápido, tengo que hacer de alguna manera que a él le cueste recuperar la contra, esto como en el tenis, ¿no? se la tengo que meter de una manera que a él le cueste llegar más de revés que a mí dejársela caer. Y entonces es cuando le gano la contra. Si no, no tiene sentido, llevo una espada más larga y más grande, voy a estar vendido siempre. Estas son las claves del duelo. Como digo, muy complicado, normalmente era la primera sangre, un tajo, pues como he dicho, aquí en el cuello, un tajo en la pierna, en el brazo, acababa con el duelo, ninguno de los dos quería morir, salvo que fuese una afrenta, una cosa salvaje, pero normalmente eran gilipolleces, cosas de honor, y era la primera sangre que se llamaba. Entonces, en cuanto uno de los dos sangraba, siempre había un padrino, o dos, un jugador duelista, paraba en el duelo, firmaba en el acta, honor cumplido, y cada uno para su casa a curarse, a hacer una infección y a morirse a las dos semanas. Eso podía pasar, pero no era habitual. ¿Alguien quiere más luchar? Tronax ha ido a ver la... Sí, Tronax ha venido a su reina, ha venido a su reina. Nos ha abandonado. Sí, 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 sí. Esto es muy medieval, ha venido la mujer de Soria y ha huido de aquí. Pues ya, entonces nos hemos quedado sin que tenía otro combate Tronax, pero ha huido con las mujeres, no pasa nada, seguro. Pues ya está, lo que he dicho antes es que se me ha olvidado. Somos el grupo de recreación histórica Héroes Legendarios de Monzón, nos podéis buscar en Facebook, esto que es Héroes Legendarios, salimos ahí, una página en Instagram, Héroes Legendarios, también salimos ahí, sale el logo, una cosa negra, con las letras, Héroes Legendarios en blanco, Facebook, Instagram, tenemos un proyecto también a nivel europeo de justas a caballo, pues traemos nuestros caballos, traemos nuestras armaduras, nos partimos lanzas en el pecho, en la cabeza, en el brazo, el proyecto se llama Justing Iberia, o Justing Iberia, todo junto, que el presidente es este señor de aquí, que es mi hermano, el 90% de los miembros de Justing Iberia somos de Héroes Legendarios, esto es una especie de nepotismo aquí chungo, pero como hacemos lo mismo y hacemos todo lo mismo, familia o amigos, para el menos son dos proyectos diferentes, Héroes Legendarios es el grupo, de amigos, locos, familiares, que estamos aquí dedicándonos a esto, montando chunglados a 45 grados y nos emborrachamos por la noche, y luego nos pegamos con hierros afilados, y después Justing Iberia, es un proyecto serio que tenemos de divulgación histórica a través del torneo del siglo XIII y que vamos por toda Europa, sobre todo España, pero también salimos fuera, recreando torneos de caballería, tal y como eran, con las normas, las fases de duelo, con lances, la fase de habilidad, fases a un tranza, llevamos, para adornarlo un poquito más y adaptarlo al siglo XXI, 4000 vatios de sonido, para darle un poquillo de vidilla, un poco de música así épica, un espectáculo, la verdad, majo, sufrimos, no sé si habéis visto antes el lanzazo de mi hermano, los que estabais por la mañana, el fin de semana pasado estuvimos justando en la plaza de Torre de Tarazona, bueno, en la plaza de Tarazona, en la plaza vieja de Toros, es una plaza natural de edificios, vino un compañero nuestro de la Federación Italiana de Justas, de Nápoles, a probar un poco aquí el asunto, y le reventó una lanza a mi hermano en el brazo, llevando armadura y llevando escudo, pues se corrió un poquito el escudo, la lanza impactó justo, el hueco que tiene aquí que no hay armadura, y le hizo una anáfra hermosísima que tiene en el brazo, que lo hemos enseñado antes, pero, no sé si estáis, nadie, o sea, la quise enseñar en serio, en serio, desnudo a mi hermano en cada evento, esto es, pero bueno, esto es una cosa de familia, porque anoche, si visteis a la televisión, probablemente me veríais a mi, semidesnudo, pasar por delante de la iglesia, había un concierto, y no me enteré, y pasé por delante de los focos ahí, sin camiseta, pero no de pisa, despacio, yo todo contento, y luego me di cuenta que había un concierto y la tele grabando, creo que es algo por la tele de pelotas, con focos de lete enfocándome, pero bueno, esto es un lanzazo, y llevaba la ropa, el gambesón, para los que visitaban antes, como una especie de chaquetón, que te protege la armadura, y el arnés completo, coraza, peto espaldar, el yelmo de torneo, las sombreras, los brazos de armadura, los guanteletes, las piernas de armadura, iba completo, pero, y la tarja, el escudo, se le movió el escudo, bueno, el escudo no se mueve, porque va anclado, se le abrió un poquito el brazo de las riendas, y lleva armadura hasta aquí, y luego por aquí, esta parte va libre de armadura, y luego todo esto, de hecho fue el golpe aquí, y la sangre salió por detrás del golpe, pero bueno, fijaos, que son torneos reales, con lanzas de madera maciza, tal, unos tirazo importante, y bueno, pues abajas del oficio, y cosas de la espada, llevamos guantes para protegerlo las manos, guanteletes, pero ves, pilla, está cambiando una uña, que se la toqué hace casi un mes, ¿no? Por ahí, pero bueno, luego la cabeza se la abrí también, en la insula, yo he pasado aquí, o el trispunto en la frente, cosas que pasan, no, pero bueno, pero la gente, no, es de mentira, con esto de la cabeza, estábamos en un combate, y evidentemente no estaba preparado, y fue en un golpe que yo le di, y él no pudo bloquear, no hizo el tejadillo, como os he enseñado ahora, levantó la espada de no sé qué manera, y al golpearle yo, se pegó él con la guarda, se pegó él en la frente, y estábamos luchando, y veo que le empieza a caer toda la cara llena de sangre, y hacía él, y lo escupía la sangre así, un estucao en mi ropa, y me miré yo, estoy bien, estoy bien, sangrando una cosa horrorosa, y los críos, mira mamá, y las madres ahí, no, usted es mentira, está todo preparado, la cara ahí, acabamos el combate, manchados de sangre los dos, nos damos un abrazo, nos fuimos en Telepublica, una cosa lantesca, pero bueno, son cosas que pasan, cuando juegas con hierros, estas historias, pero bueno, él estuvo, ¿cuánto estuviste de baja? 70 días, 70 días de baja, un dedo roto, con él, él a caballo, 40 km por hora, en un torneo, con la espada, él tenía el escudo, protegiéndose de otro caballero, y levantó la espada, para intentar bloquear, pero más que la espada, le pegó en el meñique, se lo chafó contra la guarda de la espada, y le reventó el dedo, estuvo, pero me trajo una botella de vino, sí, en la empresa, ¿cómo te lo has hecho? Con un martillo, no estaba ahí, en un torneo, en el río, me vino un tío con un caballo, no, nadie se lo cree, era la verdad, pero bueno, entonces a esto nos dedicamos, somos una cuadrilla, eso que ya, viene hasta los retoños, este es el hijo de este señor, tenemos críos, que están muriendo de calor, ahora igual tenemos que ir a un entierro, ahora, pero bueno, nos dedicamos a esto, porque nos encanta, algunos somos historiadores, pero otros tienen otra formación diferente, primero es arquitecto, evidentemente este zagal está en primaria todavía, tenemos gente de todo, pero nos une el amor por la historia, pues pasándolo bien haciendo estas movidas, y sobre todo a los que somos historiadores, tenemos formación de profesorado, pues nos gusta compartir todo esto que hacemos entre nosotros, pues al gran público, un poco para acercar la historia, hacerla un poco más real, sobre todo en el ámbito militar, que es el que más nos va a nosotros, pero también, pues en el civil y el de costumbres, tenemos un arqueococinero, que trae recetas de los manuales antiguos, y las practica para darnos de comer a nosotros, que somos igual que tocinos, hace pruebas allí, salga bien o salga mal, nos lo comemos todo, pero bueno, son cosas que vamos experimentando, todo, basado en las fuentes, nada es improvisado, el trabajo que veis aquí, la ropa y todo, es el 20%, es la puntita del iceberg de todo lo que llevamos detrás, de todo lo que tenemos que estudiar, de fuentes pictóricas, fuentes escritas, uno de nuestros compañeros, el pelirrojo que habla en las obras, está haciendo doctorado también sobre historia militar del siglo XII, en la zona del Alto Aragón, las vestimentas que llevamos, muchas, están cosidas aquí en Caspe, por un sastre, por Pedro Palacios, que es un crack, un experto en patronaje histórico, nos, bueno, acepta todo lo que decimos, pues quiero esto, este color con esta tela, porque lo he visto en un cuadro del siglo XIII, que no sé qué, bueno, nos hace lo que le decimos, tiene mucha paciencia, también nos cobra bien el señor, pero, pues eso, nos dedicamos, esto es lo que nos gusta, nos gusta explicarlo, y, aunque haga 45 grados aquí, en la zona más caliente de España, en el día de hoy, pues aquí estamos, subo al pie del cañón, y gracias por venir, que calor, pasamos igual nosotros como nosotros. Y ahora, di los nombres, de los que habéis participado. en realidad, en la cuadrilla, somos unos 20 o por ahí, pero, una pequeña representación de, de tres y un crío, pero, el calor hace estragos, uno lo hemos perdido, que, ayer salió de borracha, y no apareció todo el día, de hecho, hemos escuchado en la noticia, ha habido un apuñalamiento, y nos hemos callado, y tuviéramos que había podido ser, pero al final, no, era mentira, era mentira, pero bueno, somos una cuadrilla así, de gente muy maja, pero especial, y eso, gracias por venir a vernos, a escucharnos, y por aquí estaremos todo el día, a la fresca, y por la noche, pues más, y mejor nos llegaremos por ahí, sí, así que eso, gracias, ¿eh? Muchas gracias.